¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! Antes que nada los invito a estos tres links de Jan y Droid, ahí van a poder ganarse lo que sería sus pases élites, diamantes, oro y más. Así que nada, por allá los esperamos. Hola, 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 pacheros, ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y bueno, pues hace poco les subí lo que sería un videito donde les enseñé a ganarse este traje totalmente gratis. Muy fácil, la verdad. Entonces, si no lo han visto, pues en la descripción les voy a dejar el link de este video, ¿vale? Y en un comentario fijo también. Si no lo dejo, por favor, ahí me avisan, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos aquí para, digamos, un videito más, un fragmento más de esto que se llama Fluye al Amor, ¿vale? Que así se llama, pues digamos, el nuevo apartado que ha sacado Free Fire, en donde pues ya tenemos varios eventicos, ¿vale? Estaría el Amor Lucky Royal, que fue lo que les enseñé en el pasado. También tenemos este que el Amor Fluye, que es del que vamos a hablar. Tenemos también por aquí, a ver, tenemos este intercambio de regalos, que bueno, ya saben ustedes, compramos, si compramos algo. O sea, aquí vamos a entrar rápidamente. Si compramos algo aquí, pues como que ese traje se va a duplicar, ¿vale? Por ejemplo, yo compro este, y bueno, me lo compro para mí, y se duplica y se lo puedo regalar a otro, ¿vale? Miren, ahí dice tú más tu amigo, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que ustedes ya saben esto cómo funciona. Y aquí, pues, aprovecho para darle un saludito a Camilo y también darle las gracias porque el antier se compró lo que sería este paquetico. Y la verdad que está muy bonito. Vamos a abrirlo, nos lo equipamos aquí. Ahí está, lo equipamos rápidamente, creo que ya lo... Ahí está, miren, él se lo compró y pues decidió regalármelo a mí. Entonces, muchas gracias Camilo, saluditos para ti. Y pues bueno, entonces vamos a entrarnos de una vez a lo que sería este eventico que Fluye al Amor. Aquí como están viendo, dicen, después de jugar, jugar, curar, pinta un corazón, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este evento? Pues simplemente debemos jugar en dúo, ¿vale? Porque ya saben ustedes, el amor no es de tres, el amor no es de cuatro. El amor es de dos. Por eso Free Fire nos manda a jugar en dúo y aquí pues dice, juega una partida en dúo, juega dos partidas en dúo, juega tres partidas en dúo, cura aliados una vez en dúo, cura aliados dos veces en dúo y cura aliados tres veces en dúo, ¿vale? Entonces, te den un saludito para John, que él fue el que me ayudó y vamos a hacer este evento. Entonces, te den un saludito para John, que él fue el que me ayudó y vamos a hacer este evento. Porque ya saben ustedes, el amor no es de tres, el amor no es de cuatro, el amor es de dos. Entonces, bueno, pues como ven aquí, al terminar todo lo que son estas partidas, recuerden que las pueden hacer en clásico, en clasificatoria, no importa, ¿vale? Pero yo les recomiendo que lo hagan en clásico, se metan ahí en dúo, se juegan la partida normal y pues consigan granadas o minas o se tiran desde los puentes para hacer, digamos, lo de reanimar al amigo, ¿vale? Entonces, pues que su amigo se tire tres veces y ustedes también se tiran tres veces y ahí se van reanimando, ¿vale? Para que terminen lo que serían, pues, todas las misiones. Estas misiones van a ser diarias y el evento va a estar desde el día 12, o sea, desde el día de hoy hasta el día 16, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar a obtener todo lo que serían las 12 bolsitas que nos dan diarias, ¿vale? Nos van dando 12, ahí está, ¿vale? Ahí estarían, ah, vale, por acá nos falta una, serían 12 bolsitas de estas, taleguitos de estos de amor, serían 12 diarios, ¿vale? Hasta el día 16, todos los días vamos a tener estas misiones y, pues, bueno, ¿para qué nos van a servir los chocolates? Ahí dice que son chocolates, ¿vale? Yo le veo que es como una bolsita, pero bueno, seguramente dentro de esa bolsa hay chocolates, qué sé yo. Entonces, bueno, pues usamos los chocolates, ¿para qué? Para tickets de arma, para estas cajas cascos de San Valentín, que también están en el Lucky Royale, de amor que han puesto, para este paracaídas corazones, que yo ya lo tengo porque lo dieron también el año antepasado o el pasado en San Valentín también, y este año, digamos, que yo lo que quiero es esta flecha de cupido, ¿vale? Que dice, ¿quién será mi próximo objetivo? Que la verdad que es una camiseta que está súper bonita, aquí la están viendo un poco más cerca. Está muy bonita, además que creo que después de obtenerla, pues, quedaría un poquito exclusiva, al menos por ahí un año, mientras de pronto el otro año vuelven y la sacan, ¿no? Bueno, vale, miren, aquí las tenemos, sería simplemente esto, este sería como el del hombre, que ya saben ustedes, pues, a qué hace ilusión este casco, como ven ahí, es la bestia, ¿vale? Y este sería, pues, el casco de princesa, que sería la bella, ¿vale? Esta sería bella, miren la rosa ahí, que el papá, digamos, en el libro, en el cuento, en la película, no importa dónde la hayan visto, siempre es, pues, basado en lo mismo, ¿vale? Que el padre, pues, le roba una rosa a lo que sería la bestia y, pues, ahí es donde queda comprometida bella con bestia, ¿vale? Y ahí estaría, pues, en el cabello de ella esta rosa, este sería, digamos, el casco de bestia Y, pues, aquí hay otras cositas, ¿no? 300 de oro Esta también estaría por tres días, esto que es como una bolsa Y este tarrito también estaría por tres días, ¿vale? Entonces, esas son las cajas que también pueden cambiar Se me olvidó mirar algo, a ver si son infinitas o cuántas podemos... Ah, solo podemos cambiar 10 de estas cajas, ¿vale? Así que si quieren, de pronto, alguno de esos dos, digamos, cascos Pues, entonces, pueden cambiárselas por las cajas Yo, la verdad, voy por la camiseta Vamos a entrar rápidamente a colección y les voy a mostrar lo que sería el paracaídas, ¿vale? Un saludito para Daniel, ¿verdad? Que hoy hay que hacer placas Saludito también para todos los del clan Cerepairis O sea, el clan Cepitis Y, de pronto, si alguien quiere entrar al clan, pues, me escribe en Instagram, ¿vale? Recuerden que es región norte, ¿vale? Región norte Entonces, si eres del norte y no tienes clan Pues, entonces, escríbeme en Instagram Y ahí miramos a ver si te meto, ¿vale? Entonces, miren, este sería el paracaídas corazones Que la verdad que está súper, súper chido Yo ya lo tengo también desde lo que fue el año pasado Pero es un paracaídas bonito Es un paracaídas que se ve muy bien Cuando vamos cayendo del avión Ahí con su corazoncito Y más, pues, digamos, ahorita en febrero En este mes del amor, ¿vale? Este, uy, valdrían 30 de estas bolsitas de chocolate Y además, otra cosita también que está muy chida Es que vamos a estar ganando de estas bolsas de chocolate Cada vez que terminemos una partida, ¿vale? Cada vez que terminemos una partida Por ahí en top 20 o top 15, top 10 Nos van a estar dando estas bolsitas, ¿vale? Si morimos antes, o sea, si no duramos tanto en la partida Como que no nos dan Pero yo sé que ustedes son bien cracks Y duran harto Y, pues, quedan en top 15, top 10 Y ahí sí nos estarían dando más bolsitas Aparte de las misiones diarias, ¿vale? Y bueno, packcheros Pues espero les haya gustado el video Sobre todo la información No olvides ahí siempre estar compartiendo El video con todos tus amigos Que juegan Free Fire Para que se enteren de todo lo que se viene De todo lo que hay Y también, pues, si eres nuevo Suscríbete, activa la campanita Déjame tu like y tu comentario Para darte el corazoncito Que ella no te dio Nos vemos hasta un próximo video Y chao, chao